Hola, mi nombre es Joana Morales, soy terapeuta ocupacional de la Obra Don Guanela y estoy participando en un proyecto del Fondo 2% Social del Gobierno Regional de AICEP. En esta oportunidad vamos a entregar algunos tips acerca del manejo del miembro superior parético o pléjico, el cual surge como una consecuencia de alguna lesión cerebral, de alguna patología como son los accidentes cerebrovasculares. Esta enfermedad tiene una prevalencia de un 8% en la población mayor de 65 años. Cuando hablamos de un brazo parético o pléjico, nos referimos a que el brazo tiene una pérdida de movimiento funcional, es decir, nuestro brazo ya no lo podemos mover como lo hacíamos antes y esto se debe a un aumento del tono muscular. Es bastante frecuente que en esta patología aparezca el edema, es decir, que el brazo, la mano se nos inflame, que haya dolor y que haya una limitación en el movimiento de nuestras articulaciones. Una de las consecuencias más frecuentes del brazo parético es la subluxación de hombro. Esto se produce ya que los músculos de nuestro hombro no pueden soportar todo el peso de nuestro brazo, por lo tanto, este queda colgando y va provocando dolor. Al producirse este dolor, tenemos dificultades para participar en algunas actividades de la vida diaria, como son la higiene personal, el vestuario, la alimentación, entre otras. Para prevenir el tema de la subluxación del hombro, es importante tener un buen posicionamiento de nuestro miembro superior afectado. Cuando estamos en cama, podemos colocar alguna almohada que vaya desde el hombro hasta la mano, ya para asegurar el buen posicionamiento. Y además, cuando esté la persona en una silla de ruedas, podemos colocar una mesa con escotadura o acomodar el apoyo a brazos para que el brazo no esté colgando y igual tenga un buen posicionamiento. Para la subluxación del hombro producida por un brazo parético, es importante destacar que está prohibido el uso de los cabestrillos comunes, ya que promueve o aumenta la reacción del hombro. Además, está prohibido reaccionar o tirar cuando movemos a la persona de este brazo, ya que podemos agravar la subluxación y tener muchas complicaciones. Bueno, cuando tenemos un brazo parético, no solo se afecta el hombro, sino que también la mano. Ya la mano puede que se encuentre cerrada o en garra. Esto es porque hay un aumento del tono muscular de los músculos flexores de la mano, ya. Lo que hace que esta está en puño y que no podamos tener un movimiento disociado de los dedos. Es importante estimular este brazo que está afectado o esta mano, ya, proporcionándole estimulación sensitiva. Podemos colocarles elementos con temperatura caliente, fría, provocar dolor, pero siempre con cuidado, ya que la sensibilidad puede estar perdida y podemos provocar algún daño en la extremidad afectada. Cuando el paciente sea capaz de mover el brazo, es importante incentivarlo a que lo pueda usar en algunas actividades de la vida diaria. Ya sean actividades de higiene, de vestuario, abrir algunos frascos, trasvasijar lentejas, harina de una taza a otra. Ya, siempre motivar a que él pueda utilizar su brazo. Otro punto importante es mantener la higiene de la mano afectada, ya. Ya que al estar la mano cerrada o en puño, se puede generar humedad, provocando hongos y generando un mal olor. Por lo tanto, hay que lavarla constantemente con agua, con jabón, con alcohol gel, con lo que tenga usted en su casa. Cuando el tono de la mano está muy elevado, puede ser recomendable que utilicen algunas férulas que van a permitir que los dedos se extiendan, ya. Y al extender los dedos, los músculos flexores de la mano van a evitar la retracción y el acortamiento de los mismos. Está desaconsejado y prohibido el uso de estas pelotitas que uno usa para el estrés, que son blandas, ya para colocarlas en la mano afectada. Ya que va a estimular los músculos flexores de la mano y es probable que la mano quede aún más en garra que lo que estaba antes. Finalmente, debido a la ausencia de la actividad muscular en la mano, puede aparecer un edema, ya, o más conocido como inflamación. Por lo tanto, es importante prevenir el edema posicionando bien el brazo, como les había mencionado con anterioridad. Si está acostada la persona, colocar una almohada debajo del hombro que vaya hasta la mano y si está en una mesa, mantener la mano apoyada en la mesa. Espero que estos consejos sean de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.